¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, seáis a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de las cosas que, oye, como idea, estaría guapísimo de que se introdujese en Dead by Daylight y, por supuesto, de lo que vendrá en un futuro, o tarde, o temprano, sí o sí, ¿vale? Tengo aquí la imagen de Terry Fier, básicamente porque ya sabéis que es un emblema este payaso, ya se ha hecho con lo que viene siendo todo lo que había perdido el cine de terror en estos 20 años, podría deciros perfectamente. Sí que es cierto que ha habido series, o sea, bueno, series, películas, ciertos momentos, ¿no? De estos 20 años o 20 y pico años realmente, en donde, bueno, hemos podido llegar a disfrutar de algunos títulos que han sido bastante buenos. Aquí en esta página, os recomiendo muchísimo seguirla en Twitter, ¿vale? De Horror Lover, nos cuentan cositas del estilo, pero bueno, básicamente hemos tenido pues esto, ¿no? Como lo de It, la nueva parte de It, ciertas películas de terror, que sí que es cierto que han estado bastante guapas, cosas que van a salir a futuro, que, bueno, han tenido buen punto y nos han hecho disfrutar, pero sinceramente no como lo que estamos recibiendo a día de hoy en general, ¿no? Por ejemplo, Chills Play, para mí Chucky, el antiguo, siempre va a ser un emblema, siempre va a ser el mejor. A día de hoy estoy viendo la segunda parte de, o sea, la primera parte de la serie, esta última que han hecho, me la tragué, pero esta segunda parte ya me parece una puta mierda, básicamente. O sea, es que la trama, los niños, pedorros esos, es como todo muy estúpido y no tiene sentido. Y sin embargo, Chills Play, ¡Ketsu! Muchísimas gracias por esos 16 meses de suscripción, que disfrute de Tutula. O sea, Chills Play 2, ya sabéis que fue un peliculón también, o sea, fue una puta locura, salió justo también Pesadilla en el Mestreet, con Freddy Krueger, o sea, estamos en una fase en donde ahora mismo el cine de terror están muy con los remakes, de hecho, si os dais cuenta, salió hasta Jeepers Creepers, pero fue un fracaso, una auténtica mierda, un desastre, vamos, lo que han hecho. Y, bueno, ha habido ciertos pinitos, lo de Chucky, por ejemplo, tampoco destaca porque es otra mierda. Cosas así, ¿no? Que dices tú, joder, macho. Y claro, de repente, pues te vienes a la parte de aquí y dices tú, joder, Terrifier, tío. El puto payaso. ¿Pero por qué lo ha conseguido? Básicamente por el asco, por el gore, por todo eso que fue censurado, que realmente ha sido la censura a las generaciones de cristal, las que han hecho que esto, pues, vaya a menos, y que el cine de terror se convirtiese, pues, en, venga, vamos a utilizar un emblema del pasado, le ponemos algo del presente y lo hacemos más estúpido y para retrasados que antes. Y básicamente, pues, por eso ha fracasado, claro. Que sí, que ha habido ciertos momentos en los que lo han sabido hacer bien, sí, pero en general ha sido un no. Y ahora, por ejemplo, va a venir esta película que la verdad que me ha llamado bastante la atención y ahora que estamos en estas fechas navideñas, desde mi punto de vista y bajo mi criterio, me parecería la hostia si Dead by Daylight empezase a currarse estas cosas un poquito más. Como bien sabéis, no quiero que metan ya killers con perks. ¿Por qué? Porque al final las perks son más importantes que los killers. ¿Cuándo no debería ser realmente así? O sea, sí que es cierto que para nosotros sí, porque equilibran mucho más el juego, pueden hacer diferentes builds con cualquier killer y tal, pero sigo diciéndolo. Los killers ya, los killers y los urbis deberían de estar totalmente separados de lo que vienen siendo las perks y cada cierto tiempo, bastante tiempo, a lo mejor cada seis meses, meter un parche o entre medias meter ciertos parches, ¿no? De, mira, retocamos estas perks, tal, y de repente metemos estas perks. Os meto tres, ¿no? En un año o seis al año. Pero ya con la cantidad de perks que tenemos, como sigamos así, va a ser una locura y va a ser algo intratable dentro de nada, de un año o dos. Esto es injugable con tantas perks. O sea, vamos a tener esos cuatro huecos para meter 200 perks, ¿sabes? O sea, absurdo, completamente. Y por eso decía lo de que si separamos las perks de los killers, sería mucho más fácil desarrollar un killer con su poder y que nosotros pudiésemos disfrutar en el videojuego, que al final es lo que queremos, ¿no? O sea, nosotros queremos que haya mucha más variedad de asesinos y en este caso, pues estaría guapísimo que en Navidad metiesen al puto Papá Noel asesino, ¿no? Eso estaría chulísimo, sinceramente. Y no que simplemente sea una skin de uno de los killers que ya tenemos. En este caso viene siendo esta película, Christmas, Bloody Christmas, que, bueno, no tenía yo mucha información de que iba a salir, pero he estado viendo el tráiler y la verdad que está bastante guapo. O sea, lo que viene siendo, voy a hacer el resumen que pone Horror Luber, pero bueno, el tráiler sí lo he visto y es un papá animatrónico, o sea, un Papá Noel animatrónico que no sé por qué se va cargando a toda la peña, macho. Un Papá Noel animatrónico, el tráiler de Christmas, Bloody Christmas, nuevos láser dirigido por Joe Begos Bliss, que convierte al rey de la Navidad en un asesino sumergido en una espiral de nieve, luces de neón, sexo y drogas. Imagínate, ¿no? Ahí el Papá Noel, tú. Póster de Christmas, Bloody Christmas, sinopsis, es noche buena y Tori solo quiere salir de fiesta y emborracharse, pero un Papá Noel robótico se vuelve loco y se escapa de una juguetería cercana, comenzando una oleada de violentos asesinatos. Empieza la lucha por la supervivencia. Sinceramente, lo que he estado viendo un poco en el tráiler, podríamos decir que sería una película a la cual, pues a lo mejor te parece una puta mierda, pero tenía buena pinta, ¿eh? O sea, bastante gore, escenas bastante brutales ahí de reventar a alguien, ¿no? Cosa que, bueno, pues suele ser difícil ya a día de hoy de ver. Le pega la chapa a ese tío. Esto estaría guapo, en plan, ¿eh? Que metiesen al killer y, yo qué sé, que parte del poder de Papá Noel sea ir a M1, ¿no? Y de repente, volverse loco, tú, y empezar a tirar, yo qué sé, cosas, juguetes o algo así, ¿no? A los urbais. A ver, estaría más guapo tirar hachas, pero sí que es cierto que tenemos a cazadoras, pero, oye, no pasaría nada porque otro killer pudiese lanzar hachas, ¿sabes? Que tú entiéndeme. Y no sé, o sea, me parecería muy original y divertido y realmente activo, ¿no? Se vería también a lo que viene siendo el behavior en el hecho de decir, bueno, ¿qué meto aquí en Navidad, no? Venga, chavales, os vamos a meter a Papá Noel para que juegue con el licencia de no sé qué. Ya está, ¿sabes? Sin perks ni nada. Por eso os digo que realmente el videojuego debe de cambiar hacia ese camino porque si sigue por el que sigue, ese camino no va a terminar bien. Sin embargo, este que yo os ofrezco, o sea, que os estoy diciendo, y le ofrezco a la empresa, viene siendo mucho más entretenido porque la gente, en vez de esperar un evento, a lo mejor espera a este asesino y simplemente con que tenga un poquito de buffo y tal para que la gente lo juegue o cosas así, estaría bastante chulo para ambientar en la Navidad y no simplemente ponerte una skin y que ya esté ambientado por eso, ¿me entendéis, no? Pero bueno, os lo dejo ahí, espero que veáis el tráiler, que disfrutéis de la película cuando salga, un besito muy fuerte, nos vemos. ¡Gracias!